Y que hay banda, espero que estén muy bien y el día de hoy tenemos los títulos de los nuevos episodios de Pokémon Viajes por parte del amigo Raichu Noticias. Y tenemos lo siguiente, capítulo 113, última misión, conseguir a Reyeleki, Rey y Drago. De este capítulo ya lo hemos revisado en el canal, te voy a poner aquí arriba la tarjetita para que puedas ir a ese video si es que gustas. Pero vamos a analizar lo que viene, que está muy bueno. Bueno, capítulo 114, entrenamiento especial, batalla de llamas, Ash contra Paul. Y aquí es donde tenemos la tan esperada batalla entre Ash y Paul. Como sabemos, Paul no lo hizo, no logró estar entre los ocho maestros. Sin embargo, parece que tiene algo que enseñarle a Ash, quizá algún tip para vencer a Cynthia, como sabemos tanto Paul como Cynthia son vecinos. Y quizá Paul le pueda dar algún consejo o alguna estrategia a Ash de cómo vencer a Cynthia, como sabemos tanto Paul como Cynthia son de la región vecino. Quizá ellos han tenido algún enfrentamiento, el cual parece que Cynthia salió vencedora y Paul no pudo lograr entrar a la clase maestra. Así que aquí lo tenemos, capítulo 114, 10 de junio, batalla de Ash contra Paul. Esto va a estar recontra épico, así que cualquier información adicional estaremos actualizando aquí en el canal. Y en el siguiente capítulo, capítulo 115, inauguración, torneo de maestros. Y es que después del capítulo de Paul, el 17 de junio, ya vamos a tener lo que sería la inauguración del torneo de los ocho maestros. Vamos a conocer las llaves de los enfrentamientos y vamos a ver qué tal van a estar estos. Como sabemos, mucho se ha especulado de cuáles serían los enfrentamientos. Hay filtraciones que sugieren ciertos enfrentamientos se van a dar. Entre ellos están los enfrentamientos de Iris contra Cynthia, de Elaine contra Steven, de Ash contra Lance. Y por descartes quedaría el enfrentamiento entre Lionel y Dianta. Entonces, con todos estos anuncios, el hype está al máximo. La verdad que no se puede esperar hasta que estos capítulos sean emitidos. Y cualquier noticia nueva que aparezca, por supuesto que la vamos a reportar. Coméntame en la caja de comentarios qué te ha parecido todas estas noticias que hemos visto en este video. Y si te gustó el video, por favor dale like y suscribirte, que eso me ayuda muchísimo a crecer. Yo soy Fireloop y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!